¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy estamos ya por iniciar una sesión más de matemáticas de quinto grado de la mano del maestro Uciel Pérez, a quien recibo con mucho gusto. Maestro Uciel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jenny. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Ya están listos ahí en casa? Vamos con ajo listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Listos para lo que nos tengas preparado el día de hoy? Gracias, Jenny. El día de hoy trabajaremos con el tanto por ciento. Cuando se emplea para hacer descuentos, por ejemplo. ¡Ah, perfecto! Como les decía, me encantan los descuentos porque me permiten comprar artículos a un menor precio y pues así me alcanza para más cosas. Pues en esta ocasión vamos a calcular algunos precios después de haber hecho el descuento que hacen cuando ofrecen descuentos en las tiendas. Así que revisemos algunas ofertas. Sí, maestra Uciel. Y si me alcanza con un ahorrito que tengo ahí guardado, terminando la clase nos vamos a comprar. Se ha dicho, se tenía que decir y se dijo. Siempre y cuando respetemos los protocolos de salud, ¿eh? Bien, pues empecemos. Entonces, con el siguiente problema. Lorena quiere comprar un pantalón de mezclilla que cuesta 500 pesos, pero la etiqueta dice que tiene un descuento del 25%. ¿Cuánto va a pagar por el pantalón? Ah, ahí maestro. Fíjate que creo que yo solo sé sacar porcentajes cuando la cantidad inicial es 100. Por ejemplo, el 25% de 100 pesos, pues son 25 pesos, pero de 500 pesos, eso sí no recuerdo cómo calcularlo. Bien, ¿qué te parece si partimos de la idea de que 500 es el quíntuple de 100? Ah, muy buena idea. No se me había ocurrido ese detallito. Y si partimos de ahí, podríamos hacer una tabla de proporcionalidad para calcular el 25% de esos 500 pesos. Bien, Jenny. Pongan atención ahí en casa. ¿Cómo harían su tabla de proporcionalidad? A ver tú, Jenny, ¿cómo lo harías? Pues yo la haría de la siguiente manera. Para poder calcular el porcentaje. Mira, si el 25% de 100 pesos son 25 pesos, entonces el 25% de 200 serían 50 pesos. El 25% de 300 serían 75 pesos. El 25% de 400 pesos son 100 pesos. Y el 25% de 500, entonces serían 125 pesos. Ok, entonces ¿cuánto le van a descontar a Lorena? Pues de acuerdo con nuestros cálculos, le van a descontar a 125 pesos. Pero la pregunta es, ¿cuánto va a pagar por el pantalón? Ay, cierto, maestro. Entonces, ahora que tenemos ya nuestro porcentaje, lo que hay que hacer es restarle esos 125 a 500 pesos. Bien, entonces ¿cuánto es lo que va a pagar? Ah, pues 500 menos 125 son 375 pesos. Por lo tanto, Lorena va a pagar solo 375 pesos por su pantalón de mezclilla. ¡Híjole! Lorena, quiero uno también. Sí. Muy bien, Jenny. Muy bien. Maestro, esto está genial para ver mis descuentos y decidir qué comprar optimizando hasta el último de mis centavos. ¿Podríamos seguir calculando porcentajes? Creo que así sí voy a poder ir de compras terminando la clase. Y es que tengo varias cosas que necesito en mi lista. Por supuesto que sí, Jenny. ¿Qué te parece mejor si esta vez trabajamos con algunos problemas que nos proponen en el libro de desafíos matemáticos? Me parece perfecto, maestro. Tú me dices a qué página vamos. Prevenidas y prevenidos en casa con su libro de desafíos. Les explico. Miren, vamos a abrir nuestro libro de desafíos matemáticos en la página 184, el desafío 94, que se titula La Mejor Tienda. Ustedes que están en casa, abran su libro y ayúdenos a resolver estos problemas. Muy bien, maestro Ciel, aquí lo tenemos listo ya. Muy bien, Jenny. ¿Me ayudas a leer la consigna y el primer problema, por favor? Claro que sí, maestro. Dice sí. Desafío 94. La Mejor Tienda. Organizados en parejas, resuelvan los problemas y justifiquen su respuesta. En la tienda de Doña Patty hacen un descuento de 3 pesos por cada 20 pesos de compra. En la tienda El Amoroso ofrecen un descuento de 6 pesos por cada 50 pesos de compra. Ahora, ¿en cuál de las dos tiendas conviene comprar? ¿Por qué? Maestro, creo y se me hace que ya sé cómo resolverlo. Perfecto, Jenny. Te escuchamos. ¿Cómo lo resolverías? A ver, para mí es más fácil hacer unas tablas de proporcionalidad para cada tienda. ¿Nos dices cómo hacerlas? Claro que sí, maestro Ciel. En la tienda El Amoroso me descuentan 6 pesos por cada 50 pesos de compra. Por lo tanto, me van a descontar 12 pesos si compro 100 pesos. Ahora, vamos con la tienda de Doña Patty. Ahí nos descuentan 3 pesos por cada 20 pesos de compra. 6 pesos por 40 pesos de compra. 9 pesos por cada 60 pesos de compra. 12 pesos por cada 80 pesos de compra. Y 15 pesos de descuento por cada 100 pesos de compra. Muy bien, Jenny. ¿Qué podríamos concluir de esto entonces? Que nos conviene comprar en la tienda de Doña Patty. ¿La tienda de Doña Patty? ¿Por qué, Jenny? Ah, pues porque cada 100 pesos de compra en la tienda El Amoroso me van a descontar solo 12 pesos. Pero en la tienda de Doña Patty por cada 100 pesos me descontarán 15 pesos. Por eso conviene comprar en la tienda de Doña Patty, porque el descuento es mucho mayor. Ay, maestro, ¿eso te parece si lo anotamos en la tabla que estás haciendo en el pizarrón? Sí, Jenny. Me parece muy bien. Claro que sí. Para que las alumnas y los alumnos en casa revisen si tienen la misma respuesta. ¿Me ayudarías a leer el siguiente problema para que tus compañeros y compañeras en casa puedan seguirnos? Por favor. Claro que sí, maestro. El siguiente problema dice así. En una panadería dan 7 panes por 15 pesos y en otra panadería dan 4 panes por 7 pesos. ¿Dónde conviene comprar el pan y por qué? Ay, maestro, oye, ¿podemos llamar a Tom para que me ayude con esto? Creo que necesito de su apoyo y habilidad matemática. Claro, Jenny, pero tampoco te preocupes o angusties. Lo estás haciendo excelente y recuerda que si de pronto te trabas o equivocas, pues no hay ningún problema. Pues aquí estoy aquí para ayudarte, razonarlo y a buscar un camino de solución. Ya hemos visto varias veces que cuando nos cuesta trabajo o cuando incluso hay un error en el conocimiento, se afianzan aún más si nos reforzamos y lo resolvemos. Pero bueno, ¿qué te parece si llamamos a Tom? ¿Les parece allá en casa? ¡Tom! Tom, ¿estás por ahí? Me parece que ya venía llegando Tom. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hola, hola! Pues ya estoy aquí, compañeros y compañeros. Hola, Jenny, ¿qué tal? Maestro Uciel y hola a todos que están allá en casita. Yo con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. Hola, Tom, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, maestro. Muy bien y puestísimo como un buen calcetín para estudiar y ejercitar las grandes e interesantísimas matemáticas. Oye, Tom, ¿dónde andabas? Ay, bueno, lo que pasa es que estaba viendo la clase de hoy en mi televisión. Ay, y por cierto, te felicito por tus respuestas. Me ayudaste mucho para ir agarrándole el sentido a estos problemas. Ay, gracias, Tom. Y qué bueno que ya llegas, porque te necesitaba. ¡Perfecto! Pues, ¿para qué soy bueno? Necesitábamos de tu habilidad matemática. Y bueno, de la buena actitud que siempre tienes para resolver un problema matemático que tenemos por acá. Mira, te cuento. Es el problema 2 del libro de desafíos matemáticos. Aquí está. De hecho, tiene la peculiaridad de que, ay, la verdad es que se me está complicando resolverlo. Y ya se me hizo un nudo en el cerebro, compañero. Necesito de tu ayuda, por favor. ¡Ay, que aquí está Calcetón al rescate! Por supuesto que desde luego que, yes, faltaba más mi querida compañeraza. Bueno, voy a tratar de no hacer el nudo aún peor, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, un chistezazo. Pero bueno, puedo resolver lo que sea. ¿Me lo puedes volver a leer, Jenny, por favor? Claro que sí. A ver, Tom, voy a tomar el libro y dice así. Problema 2. En una panadería dan 7 panes por 15 pesos y en otra panadería dan 4 panes por 7 pesos. ¿Dónde conviene comprar el pan y por qué? Está... ¡Ay, me dio! Bueno, pero no preocupen. No preocupen porque está aquí el Calcetón al rescate. Bueno, a ver, a ver. Yo creo que para más fácil podríamos representarlo con dibujos. Y escribir lo que pegaremos en... lo que vamos a pagar en cada panadería. Ok. ¿Cómo lo harías, Calcetón? Bueno, pues, esa es una buena pregunta, pero... ¡Que no con del pánico! Porque aquí estoy para resolverlo. A ver... A ver... ¡Enfocación, Tom! ¡Enfocación, respiration! ¡Ah! Creo que ya me llegó. ¡Ya me llegó la iluminación! Y yo creo que quedaría así. Bueno, en la panadería 1 tenemos 7 panes por 15 pesos. Y en la panadería 2 dan 4 panes por 7 pesos. Entonces, en esta panadería, si yo compro 8 panes, pagaría 14 pesos. En la panadería 2... ¡Ay, Tom! Tienes toda la razón. Sirvió mucho que te enfocaras y respiraras, ¿eh? Y entonces, ¿dónde conviene comprar, Calcetón? En la panadería 2, maestro. Bien, ahora explícanos por qué, Tom. ¿Por qué en la panadería 2? Ah, bueno, porque en la panadería 1 me darían 7 panes por 15 pesos. Y en la panadería 2 podría comprar hasta 8 panes por 14 pesos. Tendría más panes por menos dinero. Un pesito, pues es un pesito, ¿verdad? Y un pan, pues es un pan. Excelente, Tom. Entonces, vamos con el problema 3. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, maestro. Por favor, Jenny. Dice así. Una tienda anunció una oferta de dos suéteres por el precio de uno y otra tienda anunció los mismos suéteres con el precio, pero con una rebaja de 50%. ¿En qué tienda conviene comprar y por qué? ¡Oh, santa cachucha! Creo que ese problema está más fácil de resolver. ¡Eres bastante rápido, Tom! Así somos los calcetones rescatadores. ¿Ya tienes la respuesta? ¡Claro que por supuesto que yes! Entonces, dinos, Tom, ¿en qué tienda conviene comprar y por qué? Bueno, esta vez creo que podemos decir que en ambas tiendas nos conviene comprar, según mi humilde y genial análisis. Pero, ¿por qué, Tom? ¿Cómo llegaste a esa conclusión tan rápido? Bueno, mejor les voy a dar un ejemplo para que me comprendan mejor. ¡Ay, espero que esté bien! No te preocupes, te escuchamos. Miren, el ejemplo es el siguiente. Supongamos que cada suéter cuesta 100 pesos en ambas tiendas. Y como podemos ver, la tienda 1 ofrece dos suéteres por el precio de 1. Por lo tanto, cada suéter costará 50 pesos. Y ahora, si compramos un suéter en la tienda 2, su precio inicial sería de 100 pesos. Pero en esa tienda hay rebajas del 50%. Por lo tanto, tendría que pagar 50 pesos por un suéter. En conclusión, ambos suéteres cuestan lo mismo sin importar la tienda. Muy bien, Tom. A ver, pero me gustaría hacer aquí una observación. Maestro Uciel, ¿puedo? Claro, Jenny. Adelante. Escuchamos. Yo creo que, aunque en ambas tiendas los suéteres tienen el mismo costo, conviene comprar en la segunda tienda. Ya el maestro Uciel lo tiene aquí en el pizarrón y les voy a explicar por qué. ¿Por qué, Jenny? ¿Por qué crees eso? Explícanos, por favor. Porque en la primera tienda, de alguna forma, nos obligan a comprar dos suéteres. Ajá. Para contar con la oferta, ya que esta es dos suéteres a precio de uno. Es decir, hay que gastar sí o sí los 100 pesos a fuerza. En cambio, en la segunda tienda tenemos la posibilidad de comprar un solo suéter con rebaja del 50%, por lo que gastaríamos solamente 50 pesos. Esa sí que me parece una mega oferta. Uy, tienes toda la razón, Jenny. Entonces podríamos deducir que en ambas tiendas el suéter cuesta lo mismo, pero conviene más adquirirlo en la tienda dos. Porque podemos comprar desde una pieza y más también. Pero creo que en vez de haber sido calcetón al rescate, esta clase rescató mi economía. Porque siempre que compro con descuento o sin descuento, me quedo sin un centavo. ¡Ay, Tom, qué ocurrente! Pero bueno, aunque lo digas de broma, yo creo que es bastante cierto. Ahorrar también implicaría saber cuál oferta es matemáticamente la mejor para nuestro bolsillo. Porque, pues, nos podríamos quedar con el bolsillo agujerado y sin nada, si no nos fijamos. ¡Uy! No, 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 ni lo digas, compañeraza. Estar roto y con agujeros no es opción para un calcetín. Y además, saber esto que vimos también me ayudará a elegir entre ofertas. Pues el ahorro es algo que estoy, pues, súper decidido a trabajar para siempre tener lo necesario para ayudar a mi mamá, a mi papá y hasta a mis abuelitos. Excelentes conclusiones y excelentes deseos los felicito a ambos. ¿Ustedes que están en casa lograron encontrar otras maneras de resolver los problemas? Lo importante es que hayamos llegado a las mismas conclusiones. Si alguno de ustedes encontró otras opciones de respuesta, compártanlas con nosotros. Maestro Uciel, antes de terminar, me gustaría que me aclarara. ¿Qué relación tienen los porcentajes con las fracciones? Bueno, yo entendí que podemos conocer la fracción que nos están descontando cuando adquirimos un producto. Y a su vez, que tanto los porcentajes como las fracciones son proporcionales. A ver, ¿me podrías dar un ejemplo? ¡Claro que sí! Por ejemplo, vamos a suponer que mi mamá me quiere comprar un balón de fútbol que cuesta 100 pesos. Pero al llegar a la caja, nos dicen que tiene un descuento del 50%. Ajá. Entonces, con lo que aprendimos hoy, sabemos que al final mi balón va a costar 50 pesos. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo podemos expresar esto en porcentajes y en fracciones o en fracciones? ¡Ah! Pues es justamente lo que quiero explicar. En términos de descuentos, podemos decir que mi balón costó el 50% de su valor original. O también podemos decir que nos hicieron el 50% de descuento. Así es. Y en términos de fracciones, ¿cómo lo podemos expresar? Pues podemos expresar que el valor está a mitad de precio o que nos costó la mitad del precio original. A ver, eso ya lo comprendí. ¿Pero pasaría si el balón en lugar de 50% de descuento tuviera solo el 25% de descuento? Ah, pues, como hemos aprendido también, el 25% es una cuarta parte de 100. Entonces, ¿cómo podemos expresar en fracción el descuento que nos hicieron? ¿Podríamos decir que el balón tuvo un descuento de una cuarta parte del valor original? Ajá. Y en términos de porcentaje, podríamos decir que el balón costó el 75% de su valor original y tuvo un descuento del 25%. O también, otra manera de expresarlo podría ser haciendo una tabla de proporcionalidad. Por ejemplo, en la siguiente tabla, aquí podemos ver que 25% es igual a un cuarto. 50% es igual a un medio. Y el 75% es igual a tres cuartos. Y 100% es igual a un entero. ¡Ah! Maestro Ciel. ¡Ton! ¡En esta clase aprendí muchísimo! Ay, pues, reitero que además de calcular porcentajes, esto me permitirá diferenciar en qué tiendas me conviene comprar. Ay, ojalá en mi casa, mis compañeros, en casa, perdón, mis compañeras y compañeros también aprovechen esta ofertaza matemática. ¡Excelente, Jenny! Pues esperemos que así sea. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Guau! Y hasta pronto a todas y todos mis queridos compañerazos del alma en su casulchetina. ¡Hasta la próxima! Cuídense muchísimo y tengan mucho ánimo. Maestro Ciel Pérez, muchísimas gracias por la clase de hoy. ¡Ton! Gracias por explicarme esto de los porcentajes y las fracciones. ¡Uy! Todo un placer. ¡Nos vemos en la siguiente clase, entonces! ¡Hasta luego! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha en este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con... ¿Cuál me conviene más? De matemáticas de quinto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos en la próxima! A continuación, ciencias naturales. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto, muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos, pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien, estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una, dos, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos. Dos. Una más. Respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Ja! ¡Atención! ¡Gracias! 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 Nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología creando una nueva molécula capaz de matar virus ayudando a acabar con una crisis de ébola La vida te va a poner miles de retos Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. Gracias por ver el video.